Hola chicos, no es por presumir Vamos a estar acabullados Hasta que aparezca edad Hasta que aparezca edad Hasta que aparezca edad No es por presumir, pero ¿Ven esto de especial? Tengo de larga edad No es por presumirlo Pero aún me falta el virus de cruda Así que se pasa con un nene brutal Se pasa con un nene brutal Luego me voy a la gripe sin nene Luego me voy a la pelota de un río Y no, mi gusto, está tan difícil ¿Tendrán? Acá Acá todos los que conocemos Y mira ¿Vamos acá? Me voy a apuntar ese boscobol ahí A la carga se llama Chota Ahí va Dale Esto es mi epidemia Se va a llamar XD Bien Bien, no lo estoy presumiendo Solo estoy mostrando Como es Para lo que quiere Una epidemia Es que se le conseguiría mínimo Empecemos Acá Al golpe XD Abrotón Sudáfrica ¿Ves? Es de la larva Neurax Han nacido la larva Neurax X, D es una larva Neurax Y bla, bla, bla La voz es su chico y el suente es dibujo Que irá cambiando Que irá cambiando Espera ¿Ya te lo pienso? Ustedes son una larva Neurax Ustedes son una larva